...de los deportivos dentro de lo que es el marco de la Franche Corredana, seguimos con el día a día del deporte en la ciudad y hoy concretamente con la prueba de cana del atletismo, la prueba de cana deportiva en este caso, a excepción de la vuelta ciclista, como bien sabéis, que es la carrera de este popular Toledo Polígono que cumple 36, va a cumplir el próximo domingo 36 ediciones de la mano de la Asociación de Vecinos El Tajo. Por nosotros se encuentra a mi izquierda, en este caso Miriam García, presidente de la asociación, que este año también irá unida a la carrera infantil solidaria que cumple su cuarta edición. En esta prueba colaboran, entre otros, la Asociación de Vecinos El Tajo como, digamos, promotora, al igual que la Asociación Porta de Visagra, la Escuela del Atletismo del Polígono, hay otras entidades patrocinadoras, pero en concreto todo lo que se recaude y, en fin, un poco el fin solidario de esta prueba infantil va a ir a médicos del mundo. En principio, para eso, la coordinadora de movilización, Cintia Martín, pues es la persona que va a exponer un poco lo que es el programa que realiza en esta ONG, pues a lo largo del año, a lo largo de los años, lógicamente aquí en Ciudad de Vecinos El Tajo, y también, bueno, pues como ha llegado a este acuerdo con la Asociación de Vecinos El Tajo, pues para ir ligado a estas cosas. Tiene la palabra Miriam García. Bueno, pues, recalcando lo que ya ha dicho nuestro consejero, Alfonso, porque ya son 26 años haciendo esta carrera bastante popular, con las dificultades que actualmente hay, pues nosotros queríamos agradecer un poco la colaboración de los patrocinadores, porque realmente es dificultoso que va a hacer cualquier evento, como el actor, mi mujer, el tratamiento, el repartonato, o las propias dotaciones. Bueno, es decir, que es un recorrido, porque por su recorrido también requiere la colaboración de otras asociaciones por donde pasa, digamos, el ámbito. Pasan todos los corredores, como es San Antón, la verdad, Alcántara, por Santa Márbara, y la puerta elevada de Tinerola con Covanchuelas. Esta carrera también llevamos años entregando todo el asesoramiento técnico de la asociación, la puerta de Vecinos, la asociación atlética, así como de las instituciones. Y bueno, a última hora también se ha tratado de incorporar a la carrera infantil, que sería su cuarta edición, y en este caso, en el otro, el esfuerzo, la reivindicción de Antonio Gómez, que también, la prueba de arreglismo, el polígono, pues va a seguir celebrando esta carrera, que también es de arreglación. Y teníamos unas conversaciones, ya desde hace tiempo, por medio del mundo, para que en algunos de nuestros eventos, o en otras pruebas, como viene siendo habitual, también se integrase esta carrera para que también es el presente, y para que dentro de lo que es la edición, se quedase una pequeña cantina, tanto de la carrera, en este popular, como de los últimos, en la edición que celebramos, porque nos parece muy buena idea, nos parece esencial en estos momentos, como decían, un principio de dificultades, por bien sea el equipo del mundo, por bien sea otra organización, la ONG, pueda también participar y pueda aprovechar estos eventos para estar presente, incluso para poder, por qué no decirlo, publicitar su buena serie y su buena aborda. En este caso, este año, vamos a ver cómo empezar la carrera a últimos de julio, primero de julio, y tanto en el periodo de vacaciones, que siempre puede tener algún efecto de participación, pero es una cosa que nosotros analizaremos, pues, por camisabla, las cosas que escribimos al polígono, y veremos la formación, también la hemos adelantado hoy y ahora, para tratar de que los conectores, un momento en que llegue un último horario de más trabajo, un poco más que decirlo. Gracias.